Gracias. En el 2011 Rafa Raticic, 2012-2013 de Viviani, Benjamin Thomas de Francia en el 2014, en el 2013. Muchos éxitos también en campeonatos del mundo, tanto de manera individual como por parejas. Allá van. Muchos que también conviven en el pelón de carretera. El Sarro del Kluge también, ¿no? El alemán. El alemán, sí. Corre en el Jamm-Syklik. Bueno, ya vemos, nada más que 160 vueltas, 40 kilómetros, estarámos... Bueno, 50 minutos en competición, ¿eh? Y sin otro evento, claro, ¿no? Pues, bueno, decimos que tienes una carrera, un salto y un lanzamiento a la vez, ¿no? Aquí ya está el velódromo ocupado. En cada 10 vueltas también los intentos de ganancia. Aquí tampoco puedes desviar la mirada de la pantalla, ¿eh, Antonio? Que en el momento que te vas, hay una escapada y ahí te quedas. Sí, hay que ver también si... Ahí también, pues, la informática oficial, ¿no? Se van sumando los puntos. ¡Gracias! 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 Ahí va, eh, Pérez, que sale muy fuerte. Hay 40-50 metros, falta de dos vueltas. O sea, lo tonto el chaval, aunque ya hemos visto antes lo poco que ha durado la ventaja en el tramo final, pero allá va muy sólido, no demasiado tumbado. No, a este ya sé que no le cogen, ¿no? Sí, los primeros puntos van a ser para él. Y Eloy Teruel que comanda el pelotón. Bueno, pues el noruego que se lleva cinco puntos. Y Teruel tres. Comienza bien Eloy. Han sido cuarto y quinto. Tercero y cuarto, quiero decir, que se llevan dos y un punto. Y este dirá, bueno, ¿por qué no me cogen? El italiano, Viviani. No, Viviani me parece que no compite esta prueba. No, perdón, per taso, per taso. Estás un poco espeso, eh, contra Grupecaite y Viviani. Ya están descansando. Ah, no, pues era el griego, hispanopoulos y hoff, el local. El azul también. Los griegos. No se confunde el traje de los italianos con los griegos. Bueno, ya decide dejarse cozar, claro. Donde voy, donde voy. Nada, él ha hecho un intento para ver si había acompañantes para la escapada. Pero ha visto que no, que atrás no hay mucho entendimiento. Entrando ahí el danés. Y no quiere dejar las cosas para el último día, eh, el Oiteruel. Como los buenos estudiantes. Nada de dejarlo todo para el último momento. Hombre, hay que ir sumando, ¿no? Si puedes ir sumando puntito a puntito en cada springer. Pues ese chaval, vamos. Le han puesto una chincheta en el sillín, al revés, eh. Que a falta de cuatro vueltas vuelve a arrancar. Ha descansado ahí un poquito. Bueno, bueno, y ese culebreo. Y Eloy vuelve a la carga. Sí, se da cuenta ahí Eloy. Saca mucho, eh. Le van a quedar 550 metros. Otro parón. Como no aparezca uno por abajo a tope. Ah, y bueno, 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 bueno. Suelta piernas ya porque lo vas a conseguir. Sí, por lo menos los puntos de la segunda sprint y van a ser para él de nuevo. Ha escuchado la campana, ha visto lo lejos que van. Y dice, pues nada, ¿para qué voy a apretar más? Sí, cuando frenes tanto. Bueno, también los demás, la realización no nos lo enseña. Diez puntos para él y... Puede ser el alemán. No, el británico. El frúngaro. Y de nuevo el griego. O es el portugués. Oliver Wood, tres puntos. Y el húngaro, dos. Lovasi-Cristian, o Cristian Lovasi. Y Wood, que se ha llevado tres puntos. Este no puedo ser otro que ha puntuado, pues nada tenemos con diez puntos al noruego. Con tres al español, al griego, y lo vemos. Y al británico. Lo beso. Lo beso. un porte interesante falta de 5 vueltas en el siguiente sprint ya pues en todos ya pueden plantear tratar de coger vueltas a resolver un post de los puntos Wojciech Solarski tres vocales entre 15 consonantes me parece el austríaco Andreas Graf y el oiteroel que vuelve a tomar la responsabilidad no es el bielorruso Ramanu bueno ojo eh que sacan ya más de media vuelta al sprint van a llegar desde luego como vaya un parón después del sprint en el pelotón pues ahí lo tenemos punto para el polaco ese sí que es el italiano pero también el griego no se lo quitaron al griego a ver van a poder coger vuelta o no Polonia, Bielorrusia, Italia y Portugal están ahí ahí pero como no haya un parón en el grupo bueno pues se coloca segundo el polaco todos nuevos los que han puntuado en esta prueba en esta vuelta en esta fase pero luego sigue recabezando la prueba y sigue peleando estos dos que cerquita están si lo que pasa es que va muy estirado atrás se resisten y va muy estirado el pelotón el pelotón incluso cortándose el pelotón totalmente destrozado si se indica lo rápido que están yendo a nada vuelta no van a coger a esos a ver al grupo claro es que tiene que ser a los el grupo mayoritario el grupo que más unidades lleva y además es que el oiterol está en el grupo de atrás el grupo mayoritario es el que el que va adelante porque ya más unidades esto se ha acabado el gas bueno si bueno gas pero se van a llevar otro sprint y el polaco incluso tensándole ahí al al bielorruso pues el polaco va a empatar ahora con con el noruego el grupo ha vuelto a agruparse ha vuelto a agruparse 5 para el polaco 3 para el bielorruso fundido el bielorruso es que le ha sacado de punto ahí sí 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 es que han estado un rato a mucha velocidad y dos el irlandés me parece y uno el francés se reparten muchísimo los puntos eh mar downy que se lleva dos puntos por lo tanto empatados Alexander Pérez y Skolarski Skolarski se parece a la predicación el polaco que sigue ahí sigue escapado nueve vocales y tres consonantes en el apellido Solarski levanta el pie que es una locura de carrera bueno esto se trata en este tipo de carreras ¿no? sí la verdad que no no sorprende pero van tan rápido que hay momentos que se te va y no sabes en qué momento te encuentras esto está de que te la él si te la de la de la un apete o Jalani de la Ida di a de en y la el domingo el domingo está la madison que quienes participarán por España según Meliá, Sebastián Mora y Albert Torres claro, pero Torres está anunciado con Muntaner en los seis días de Londres ahora también participación femenina también pruebas de sprint de Ketay, que está aquí también, estará otros cuatro puntos para Eloy ¿cuatro? ¿qué puesto ha quedado? ¿segundo? tercer, tres puntos segundo segundo, tres puntos cinco, tres, dos y uno pero los puntos se los ha llevado al danés sí, se los ha llevado al danés, pero Eloy ha puntuado en segunda posición igualan las cosas, ahí lo vemos Bertazzo que se ha llevado dos puntos y primeros puntos para Kenny de Ketel vuelta perdida para el turco bueno pero no es el turco, será el noruego sí, pero bueno han puesto abajo el que el turco había perdido vuelta no lo hemos visto nos han mostrado al noruego venganlo hoy no, para arriba, para arriba que vienen que vienen todos un co-vuelto es para el siguiente sprint pero no Bueno, pues dos vueltas y Portugués, que ya ha sumado antes puntos, vamos a ver por fin un sprint, ¿no? Vamos a ver, se lleva el Portugués, sí. Puntos para Oliveira, que tenía uno, tiene seis, Escobar ahí animando, aparece el Checo. Es toda acción, ¿eh? Luego ya cuando la gente está más fundida, pues a lo Llaneras, ¿no? Él ha ido guardando fuerzas y puede ganar vuelta con más facilidad, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? La histórica persecución de Llaneras, en los Juegos Olímpicos, hasta que consiguió ganar la vuelta, ¿no? A guardar, dejar hacer, dejar hacer hasta la vuelta número 90 y después... A ver, a ver, se sale, sí. Llaneras, Francia, o sea, Chequia, Francia y Ucrania. Dos puntos más para el francés, ¿eh? Que ya ha puntuado en tres. No. Como he dicho, Chequia, Francia y Ucrania. No, Llaneras se lleva... Tres... Tomás, no, se lleva dos, también tiene tres puntos. Y el ucraniano tiene un punto. Por lo tanto, bueno, seis puntos para Teruel. Pero Pérez tiene diez y... El polaco, de tantas constantes, tiene también diez. ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos! ¡El danés, no! ¿No ha aparecido, pero no...? Sí, 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 sí. Pues el danés que... suma otra victoria, Federsen... y sube el escalón de los... diez puntos junto al polaco y al... Y al noruego, apuntó mucho al principio. Suiza, Grecia y Austria. Suiza, Grecia y Austria. Un punto para Austria con el primero que consigo. Suiza, Grecia y Austria. Tercera puntuación para el Diego. Bueno, fundido. Pero luego que se retira. No sé qué ha podido pasar. Pérez. Fundidísimo o qué? Al momento que ha empezado a perder vueltas. Ahí vemos uno por ahí arriba también perdiendo más vueltas. Es que esta carrera empieza ahora en la vuelta número 80. Mitad de carrera. Es que no se debe calcular, pero por encima de los 50 kilómetros a la hora fijo, eh. Veintidós minutos en ochenta y cuatro vueltas. Veintis, cincuenta y tantos, cincuenta y dos kilómetros a la hora, eh. La primera parte de la carrera. El turco que también se retira. Claro, es que estaba ya perdiendo vueltas. Bueno, vaya, va. Se retira o lo han mandado retirar. Bueno, pues curioso lo de Pérez estando en cabeza. Vamos allá. Es curioso lo del noruego. Ahí se ha quedado con diez puntos. Bueno, ochenta y dos. El polaco, el austriaco, que tienen ya puntos. A ver hasta dónde dejan pasar. Viene ahí el francés también. A esa velocidad ya es difícil pasar por arriba. El danés viene fortísimo, eh. Uf, ha salido como un tiro ahí el danés. ¿O es el irlandés? No, el danés. El danés es el que se lleva los puntos. Pues con quince puntos se coloca en la primera posición Kasper Philipp Pedersen. De los Pedersen de toda la vida, vamos. Un García de la vida. Y ojo que siguen, eh. Bielorrusia, Rusia y Alemania. Bueno, comienzan a sumar puntos Roger Kluge. Y el ruso también. El bielorruso ya, ojo, que ha puntuado en tres, eh. Shesnikov, que ha puntuado por vez primera. Y Ramanau, que ha puntuado en cuatro sprints. El que más, aunque el danés tiene quince puntos. Nueve, once tiene. Diez. ¿Has visto ahí? Creía que tenía once. Parecía que era una escapada que interesaba, pero... De hoy que se da cuenta que esa... Ese trío es fuerte, es importante. Bueno, ya que esperó. Bueno, ya que esperó, lejos todavía de ganar vueltas, eh. Vamos ahí en un momento que estuvieron a punto. Vamos a ver. Nos informan por línea interna que dicen que todos han ganado puntos, pero me parece, por ejemplo, que el neerlandés Tretinga, ¿no? No lo he visto yo. Bueno, primera posición Teruel, tendrán que sprintar, ¿no? Pues los puntos. Para Teruel. Muy bien, Teruel. No le han tosido, ¿eh? No, la verdad es que os ha puesto un tira de uno y... Curioso, ¿eh? 11 puntos para él. Y no han sido capaces de remontarlo. Bueno, laja. Te lo iba a haber dicho, demasiado ácido láctico en las piernas del noruego. Chequia, Francia y Polonia. Las otras posiciones. Chequia, Francia y un puntito más para el polaco que tiene ya 11, los mismos que el español. Bueno, también el mito del ácido láctico, ¿no? Bueno, Ramanao tiene 9. Yo había habido unos puntos de Ramanao que le he computado mal. Creía que le había puntado cuatro veces y no. Cuando se ha retirado el noruego estaba a punto de decirle que le odié demasiado las piernas. Y ahora el entrenador del noruego nos confirma que demasiado ácido láctico en las piernas. No, pero digo lo del ácido láctico, ¿no? El ácido láctico no es un... Es un mito de que es malo. El ácido láctico es bueno. Sí, sí, por eso. Me sale el ácido láctico en las orejas. Es una frase hecha que... Como todo, pero bueno. Que eso es que es un mito. Pero que se sigue diciendo ya. Todo el mundo lo dice así. Bueno, demasiado ácido láctico, demasiada velocidad en las piernas, ¿no? Una carrera por encima de 50 kilómetros a la hora. La verdad es que hay que estar muy, muy bien preparado. La verdad es que hay que estar muy bien preparado. La verdad es que hay que estar muy bien preparado. La verdad es que hay que estar muy bien preparado. La verdad es que hay que estar muy bien preparado. La verdad es que hay que estar muy bien preparado. y ahora es muy lejos ahí viene Suizo el suizo se abre por arriba cuando ve la llegada del polaco y el polaco que tampoco quiere tirar y cinco vueltas para el siguiente sprint vamos allá y bueno pues estos dos que van ¿eh? por lo menos a llegar al sprint ahí viene otro destacadísimo no pensaba yo que iban a llegar ahí al sprint vamos allá el ruso que llega como una bala ¿eh? le da, le da, le da no, el polaco cinco puntitos ¿eh? pues ojo al polaco ¿eh? que se sube al liderato 16 puntos ¿no? bueno 17 tiene el danés ha llegado ahí el ruso y el suizo ¿no? sí, el ruso ha llegado con ganas de coger vuelta pero no ha llegado a cogerles no, no el ruso ha llegado a hecho tercero en el sprint tercero, sí, sí pero se le ve con ganas de coger vuelta ahí vemos suizo, ruso y griego griego que bueno sigue subiendo ahí tacita, tacita y tiene ya seis puntos pero en poquitos bueno ahí viene el belga que ahora tiene tres puntos pero bueno si no mis cuentas tiene 17 el belga 16 el polaco ahora lo veremos y Eloy que salta por detrás a por el belga véngalo ahí viene, viene 1 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 9 7 8 11 11 12 12 12 12 12 Lo hay muy vigilado, ¿eh? Un kilo, un tropa al siguiente sprint. Un kilo, un tropa al siguiente sprint. Se creó una escalada. Un kilo, un tropa al siguiente sprint. Bielorrusia, Irlanda, los dos puntos. Y el Bielorrusia que se ha llevado tres, ahora tendría doce, creo. Y el francés quince. Y el Bielorrusia que se ha llevado tres, ahora tendría doce, ahora tendría doce. Y el Bielorrusia que se ha llevado tres, ahora tendría doce. ¡Vamos allá! Bueno, el Atlántese es que no quiere No quiere No puede, yo creo que no puede es un quiero y no puedo No, para, para, para Está reventado Bueno, hay que estar haciendo el Hoy Teruel un hombre con su experiencia, un año en el Movistar otro año también, qué etapa estuvo a punto de ganar en la Vuelta de California alcanzaron ahí al final y cuatro ciclistas que ya han abandonado Bueno, ha sido atrás está el Hoy Teruel, ¿eh? No sé, difícil que en esta pueda, ¿eh? Sí, se queda muy atrás cuando va Sí, pero ahora hay un parón ¿Puedes aprovechar? Acaba Acaba de pasar para adelante Pues en un momento, ¿eh? Cómo lo ha visto, ¿eh? Bueno, Luis es un hombre experimentado en la prueba de puntuación y... Antes cuando puntuó Bueno, le va diciendo algo, Gálvez, de las vueltas Antes, cuando puntuó es que ni le tosieron, ¿eh? Y puntuó ahora que le... Le habrá sido en un momento cinco por arriba, ¿eh? Uf Ahora no ha... Ahora, bueno, bueno Le han arrasado a Eloy ahí, ¿eh? Qué imagen Ojo Ojo al francés Que con estos cinco puntos lo consigue Sí Se coloca líder con 20 Benjamin Thomas La otra, tres sprints Ya parece difícil, ¿eh? Que... Que... Que se pueda ganar vuelta Todo puede pasar, ¿eh, Antonio? Porque... En una prueba con esta velocidad Es que va muy fuerte Va de Ketteler Parece que es un chaval del año 95 Y... Y... Incluido será en septiembre Vaya por venir Milita en el equipo del ejército Bertazzo Pedersenay, ¿eh? Contraataque al danés Italia, Dinamarca y Chequia Está entre el francés y el danés 19 contra 20 Bertazzo se lleva... Tres puntos más Tendría siete De nuevo se coloca Eloy delante Checo tiene siete puntos, creo Campeón del mundo junior en el 2013 El francés Campeón de Europa En el año pasado En su primer año En la categoría Por lo tanto Es un jefe, ¿eh? En casa de los Juegos Olímpicos El francés Y después en el Mundial Es un jefe ya, ¿eh? Con esa edad Con esa edad Se acusa del paso de junior Sí, sí Se acusa del paso de junior Primer año Y campeón de Europa Segundo año Y lo puede renovar Bueno, es que Esclarín pasó la mano El europeo Solo para su 23 en Scratch Y el absoluto Siendo su 23 En puntos Sin ningún complejo Vamos El suizo, ¿eh? Y ahí estuvo en ese campeonato Bueno, es que Es que están los dos Los gemelos portugueses ¿Te acuerdas que ayer hablábamos? Sí, sí, sí El que está en esta prueba Es el otro Se llaman Alves Oliveira Qué bueno recuerdo Se trae a ti Alves, ¿no? Alves Pero ahora sí Vamos a poner el sprint Que se lo va a llevar el suizo Seguido del húngaro Vamos a llevar el sprint Y tiene toda pinta de Que si no Que si no reaccionan por detrás Lo vemos Cinco puntos para el suizo Sí Uf, uf Va a tener ahí el pelotón, ¿eh? Y quién viene, quién viene, quién viene, quién viene Ojo que les tiene, ¿eh? Bueno, les tiene Bueno, no, no, no Es que ahora Ahora el pelotón reacciona Va sin gas Va sin gas Le van ahí Va como Como no normal Pero bueno, tiene 12 puntos Ahora sale Teruel Movimiento importante el de Eloy Ahora sí, ahora sí No, pero ese no es el suizo Le quita las pegatinas ahí A un doblado que es el piraniano No, pero no ha salido muy fuerte A ver si aparecen los puntos No, el suizo espera A ver, arranca si ve venir a Teruel Como una bala Ahí le ve Movimiento de Teruel A ver, el suizo hoy Recuperando un poquito Se lanzará ahora Cuando pase el murciano Allá va Bien, bien hecho por el suizo Pocos relevos le va a dar A ver si aparece la Clasificación de De este sprint Sigue, 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 sigue Un húngaro que se llevó Tres puntos, creo El ucraniano se retira He visto los puntos del otro Por el duelo Francia-Dinamarca A ver si alguno ha rascado algo No, pues aparece también ahí el ruso Aquí está la carrera Sí, sí, no, pero Atrás se aprietan En esta ya no cogen vuelta El equipo del ejercicio de tierra En el que hemos visto competir En Dunkerque Y en algunas carreras más Que ofrecemos del calendario francés El grupo está totalmente destrozado Bueno, no ha llegado a ver Ese sprint Pero vemos que el Oiteruel Tiene 11 puntos Ganar ese sprint Y se le están acercando No creo que le colocasen Puesto de medalla Pero sí cerquita de cara al último Pasa que el suizo también, claro Si le arrastra Lleva muchos puntos el suizo El suizo en estos momentos Es un lastre para la escapada Lleva 12 el suizo El Oiteruel lleva 11 Y el suizo 12 Bueno, bueno Viene el polaco Que llevaba tiempo sin puntuar El polaco que estaba ahí Guardado mientras cogían puntos El francés y el dianés Aparece ahora el polaco No, que ha llegado fácil Ha llegado muy fácil Insiste, insiste el Oiteruel 16 puntos tiene el polaco 20 el francés 17 el danés 17 el danés Última vuelta Uy, está dejando cortado el suizo Teruel que se queda sin gas ahí Ah, el Oiteruel que se ha quedado sin gas ahí Ahí vemos A Tomás no le he sumado un punto Ahí yo Qué pena, qué pena El Oiteruel Demasiado desgaste a él 5 puntos para el polaco Y un punto para Teruel Esto ya vale de poco 5 puntos para el polaco Por lo tanto Demasiado, demasiado Demasiado generoso ha sido el Oiteruel En la escapada 16 21 puntos Empate entre el polaco y el francés Qué pena, Eloy Qué pena Y el danés 17 Pero ahí van, eh Ahí van, no se No se dejan coger Venga, Eloy, sufre Creo que Sufrelo y vamos, vamos Francia 21, Polonia 21 Dinamarca 17 El suizo que va fundido En caso de llegar estos Es campeón el polaco Ahí lo vemos Ah, no, 19 tiene el danés No le había contado yo dos Qué agonía, Dios mío Y el suizo que va fundido Pero que tampoco se Se queda El polaco Vamos, Eloy Quiere coger ahí Quiere coger El polaco está lanzando también la luz roja Da paso ahí al Oiteruel Polaco, vamos a ver Aunque no puntúase Con tal de llegar delante del francés El último sprint Que es el que decide los empates Venga, 3 kilómetros Qué emoción El Oiteruel Bueno, el Oiteruel Que ha sumado oro Un punto Tiene 12 Todavía No, ya no tendría opción de medalla No Ya no tendría opción de medalla Bueno, se va solo a lo campeón Los demás no le ayudan Pues venga No, les deja pasar Les deja pasar El Oiteruel Sin opción de medalla El suizo parecido Cuatro vueltas Un kilómetro Es que vienen todos fundidos Vienen todos ahí con la boca abierta Los dientes Ese sabor de dolor de encías Dori Que bien conocemos Sabor a sangre Sea un globero como yo Una campeona del mundo como tú Pero ese sabor a sangre La boca pastosa Pero claro Es que a 50 kilómetros a la hora Madre mía Que aquí no hay cambios de marcha Los cambios de ritmo Son mucho más difíciles Solo es con la cadencia No hay bajadas No hay viento El polaco coge aire ahí Tres vueltas le quedan Es que aunque Les cazasen todo lo que se ha que dar Por delante del francés Le viene bien El francés se pone a tope Pero queda medio kilómetro Nada, nada No hay tiempo No puede haber Antes en chicas les cazaron Pero aquí son más Al polaco a tope Claro, el suizo tiene 14 de ganar Podría empatar con el danés Y se haría con el bronce Si el suizo gana este sprint Apteruel ya se corta Y el suizo Ojo que si el suizo gana el sprint Se hace con el bronce El polaco ya le da igual Porque el polaco tiene el oro Ahí va el suizo Para hacerse con el bronce Y quitárselo al danés Madre mía Ahí va muerto Pues va a ganar el último sprint Y creo que es bronce Oro para el suizo Y plata para el francés 50 kilómetros Casi 51 kilómetros a la hora Polonia Suiza Y Francia Vaya carrerón Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, la eliminación de la prueba de Omnium. Pero antes tenemos velocidad. Sí, sí, las finales buenas.